Voy a aventarme mi última parranda Porque me largo con rumbo a la frontera Para olvidar con la distancia a quien amaba Pues ya no quiero disipar en borrachera Me la voy a poner y no para olvidar Nomás pa' despedirme de quien no me supo más Nomás por esta vez no volveré a tomar Solo pa' recordarle que no me verá jamás Voy a aventarme mi última parranda Pero yo solo sin cuates de cantina De esos que dicen soy tu amigo si ven lana Y si se acaban se pierden en la esquina Me la voy a poner por última ocasión Con música norteña bajo sexo y acordeón Nomás por esta vez mañana ya me voy A mi linda frontera porque aquí ya nada soy Para que tú me recuerdes cuando andé por otras tierras Ni va a hacer por mi retrato Ni va a hacer por otras prendas Va a hacer porque nos quisimos Tal vez ya no te convenga Si son por nuevos amores la causa de tus desprecios Me voy no sé con qué rumbo Me buscas de nuevos besos Total si ya no me quieres No sé si tenga regreso Estamos en un jardín Alguna florcera mía Tal vez un anillo a cama Tal vez una tapatía Tal vez una de aquel lado Donde no es la patria mía Voy a cruzar la frontera Aunque no esté permitido Voy en buscas de caricias Voy en buscas del olvido Y tú habrás de recordarme Porque fui tu primer nido Adiós palomita blanca Ya se va tu drogador Cuando menos lo esperaba Y amor me llegó un dolor Pero habrás de recordarme Yo fui tu primer amor Bajo el cielo azul bonito Vuela, vuela un pajarito Y se alumbra con la luz del sol Y se alumbra con la luz del sol Y se alumbra con la luz del sol Ay amor Cuando llegue hasta tus brazos Casi muerto de cansancio Yo te ruego que le des calor Ay amor Necesito tu cariño Necesito tu cariño Que tu pecho sea mi abrigo Y mi nido sea tu corazón Yo soy aquel errante Yo soy aquel errante pajarillo Que voló, voló y voló Yo quiero olvidar ahorita Y también alivio a este corazón Y también alivio a este corazón Para ver a ti Ay amor, aunque vuele contra el viento, contra todo y contra el tiempo Sé que un día he de llegar a ti Ay amor, cuando llegue hasta tus brazos casi muerto de cansancio Yo te ruego que me des calor, ay amor Necesito tu cariño, que tu pecho sea mi abrigo y mi nido sea tu corazón Yo soy aquel derrante pajarillo que voló, voló y voló Yo quiero olvidar ahorita y también alivio a este corazón Por tristeza miró tu retrato, donde estamos los dos muy felices Con cariño se unió a nuestros brazos, cual del árbol profunda raíces Nos juramos cariño sincero, entre besos, caricias y abrazos Nos dijimos que nadie en el mundo puede amarse como nos amamos Ya lo ves que ironías de la vida, los caprichos que tiene el destino Ahora tú andas de brazos en brazos, yo en cantinas ahogándome en vino Nuestro amor fue tan grande, tan grande, como un cielo cubierto de estrellas Hoy tú vives vagando en las calles, yo en cantinas vaciando botellas Ya lo ves que ironías de la vida, los caprichos que tiene el destino Ahora tú andas de brazos en brazos, yo en cantinas ahogándome en vino Recuerdo aquella noche que la encontré con otro Sentí que me moría de rabia y de dolor Con mi alma destrozada, llorando su traición, me fui pa' la cantina para tomar ricos Estoy en la cantina tomándome unas copas Que sirvan más tequila, me quiero emborrachar Quiero olvidar las penas que gano con llorar Si la mujer que quise, ya no me supo amar Aunque me vean cantando, por dentro estoy llorando Por ese ingrato amor, que quise y sigo amando Que me toque un conjunto, canciones muy alegres Y que sirvan las otras, yo las voy a pagar Cuando oigo las canciones, me acuerdo de la ingrata Me acuerdo de su infancia, y me pongo a llorar Aunque me vean cantando, por dentro estoy llorando Por ese ingrato amor, que quise y sigo amando Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niega la luz del día Se me hace que a tu esteranza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí el mamor que tenía Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Si porque me ves borracho No creas que es por tu cariño Yo cumplo lo que te digo Le prometí al santo niño Si había de tomar este año Y el siguiente descansar Después de que me olvidaste De tu amor me fui a adornar Ya lo verás Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho No preguntes Ya sabes por qué Apenas voy empezando Y el año me va siguiendo No creas que es por tu cariño Si mi amor te estoy fingiendo Así como pagas pago Y así se corresponde Con la más amiga tuya Tu traición voy a volver Ya lo verás Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho No preguntes Ya sabes por qué Por las orillas del agua del mar Voy navegando Son los ojitos de la vida mía Los que ando buscando Si yo la pido Y no me la dan Yo me la llevo Ella me dice Con ojos llorosos Yo no me quedo Anda a tu casa Y diles adiós Tira un suspiro Porque si nos vamos Ya no volveremos Te vas tú conmigo He de pasear Y la he de pasear Por la Alameda No hay otra vida Tan linda y hermosa Como es la primera Te vas tú conmigo Te vas tú conmigo Te vas tú conmigo Y de Nogales Y de Nogales A Guatabampo A mi sonora Le canto yo Nací por suerte En la Magdalena Y hasta fronteras Yo fui a parar La sangre y aquí Llevo en las venas Y soy rebelde Pa' que negar En Hermosillo Yo fui el primero Pero las leyes Las quebranté En Cananea En Cananea Fui prisionero Y de esa cárcel Me les jugué Maten defensa Pero hay reproche Y a los poblados Siempre va a querer Como el venado Solo de noche Y me remonto Al amanecer La Sierra Madre Es mi gran amiga Ella me cubre De la traición Y de sus cumbres Piensa en Ibiza A Puerto Guaymas Y a Tiburón No me despido De mi sonora Porque en su suelo Yo siempre estoy Y con un trago De vaca nora Brindo y me largo Y ya amaneció 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 Silencio Silencio corazón Tu palpitar lo siento Enseñate a sufrir Lo duro Lo duro Lo duro del tormento Silencio Silencio corazón Música Bien sabes Que en la vida No hay verdadera dicha Bien sabes Que en la vida No hay verdadera dicha No hay verdadera calma Silencio Emocio lo que sufro Y malo que yo siento No temas otra cosa Silencio corazón Silencio corazón Música Era una noche De estrellas De plata Donde se aspira Donde se aspira Perfume De amor Se reclinaba En mis brazos La ingrata Jurando quererme Con ciega pasión Música Y con sus ojos De virgen llorosa Música También su boca También su boca Temblaba Al hablar Música La contemplaba Tan linda Y hermosa Jurando a ella nunca Dejarme De amar Sus juramentos Y frases Tan bellas Un gran encanto Me hicieron sentir Música Hasta brillaban Hasta brillaban De amor Las estrellas Mirando Envidiosas Que yo era Feliz Música Hoy por las noches Es cruel Mi tormento Música En las estrellas Ya no hay resplandor Música Porque la ingrata Quebró el juramento Que me hizo una noche Llorando de amor Música Música Ya me despido Me voy Sin consuelo Música Nomás pensando En las horas De ayer Música Ya tu castigo Vendrá Desde el cielo Que pagues temprano Tu falso querer Música Ella me dijo que no Que no me podía aceptar Música Era yo muy pobrecito Pa' poderla conquistar Música El mundo está muy cambiado De un modo muy singular Música El que no tenga dinero No se meta a enamorar Música Se casó con un ricacho Que después la abandonó Música Pero al verse despreciada Música De mi nombre se acordó Música Aunque yo la quería mucho Música Tuve que decir que no Música A mi el dinero me falta Pero la vergüenza Pero la vergüenza Música Música Se casó con un ricacho Se casó con un ricacho Que después la abandonó Música Música Pero al verse despreciada Música 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 Aunque yo la quería mucho Música 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 De mañana en ocho días Sabe Dios Donde estaremos Música Música Otros aires nos darán Y otras tierras pisaremos Música 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 Antes que te conociera Desde entonces Te soñaba Música Música Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Música Música Que bonitos ojos tienen Me gusta lo negro de ellos Música Cuando sobre mi los ponen Me marean con sus destellos Música 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 Dime prieta de mi vida Dime ya si es que me quieres Música Música Quiero que me des la dicha Ser dueño de tus quereres Música Música Cuando salgas de esta tierra Donde tanto te he querido Música Tú serás mi consentida Te prometo Y no lo olvido Música Música Ya me voy Ya me despido Ya me voy Para mi tierra Música A ese pueblo tan querido Que a mi amor Y a mi me espera Música Anoche te soñé con otro Música Yo te quería matar Música Soñé que me hundía en la sombra Música Soñé que me ahogaba en la mar Al ver que tan solo era un sueño De gusto De gusto me puse a llorar Música Música A veces los sueños nos dicen Lo que nos va a suceder Pero ella me dice No sé no temas Tuyo será mi querer No dejes que nunca se enumbre El cielo de nuestro querer Música Después de tanto tormento Por fin ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios Después de tanto tormento Por fin ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios A veces los sueños nos dicen Lo que nos va a suceder Pero ella me dice no te vas Tuyo será mi querer No dejes que nunca se inuble El cielo de nuestro querer Después de tanto tormento Por fin ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios No dejes que nunca se inuble No dejes que nunca se inuble No dejes que nunca se inuble No dejes que nunca se inuble